Se puede decir mucho y muchas cosas, pero también hay que reconocer otras que a veces no nos atrevemos. Chiapas sigue siendo un estado seguro. Viajar a otras ciudades del país no es fácil, siempre dan resquemores por lo que pudiera suceder, es la verdad. Hay problemas, por supuesto que los hay, pero no estamos a la altura de otros estados en donde el crimen organizado y las pandillas hacen de las suyas en donde los más desprotegidos son sus habitantes. Mario Carlos Culebro, secretario general de gobierno de Chiapas, analizó junto a las dependencias encargadas de mantener las estrategias de seguridad y dijo que el apoyo del gobierno federal y una estrecha relación con los ayuntamientos, el estado ha logrado mantener las tasas más bajas en delitos de alto impacto en el país. Esta posición, por supuesto, que está basado en las organizaciones que analizan el proceso de violencia en México, como la Organización Ciudadana Semáforo Delictivo. Culebro Velasco reconoció el programa regional de seguridad que ha realizado campañas exitosas como el canje de armas. Chiapas ha fortalecido sus acciones de prevención y combate al delito en todas las regiones, conjuntando esfuerzos y alineando estrategias en el seno del Grupo de Coordinación Chiapas. No se bajará la guardia para salvaguardar la integridad y el patrimonio de las familias chiapanecas. Y algo muy importante, porque nos inmiscuye a todos, que es el programa de frontera sur para superar desafíos entre México y Centroamérica, para hacerla una región más humana y próspera. Y es que para nadie es desconocido que la migración ha traído a pandillas centroamericanas que actúan fuera de la ley en esa zona fronteriza. Reconoció la labor de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y sobre todo, también el gran apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica. Gracias.